Hola queridos amigos, hoy domingo 18 de junio de 2023 se jugó la final de la Europa Nation League en el estadio del Feyenoord en Países Bajos y pues Croacia y España tuvieron un partido muy intenso y se jugaron 90 minutos que se fue empatado a cero siguió con el tiempo de agregado, con el tiempo de adición y pues el partido siguió igual de intenso pero ya se cuidaban porque de todas maneras Croacia tiene veteranos y España mucho pelado entonces entre la experiencia y la inexperiencia se previnieron y quedaron cero a cero, se fueron a los penaltis y empezó cobrando Croacia Vlasic marcó para Croacia, José lo marcó para España en los primeros penaltis Brozovic en el segundo penalti para Croacia marcó, Rodri marcó el segundo para España Tercero de Croacia, Modri marcó, tercero de España, Merino marcó Cuarto de Croacia, Mayer se lo tapó el arquero Simón de España Cuarto de España lo marcó Asensio Quinto de Croacia lo marcó Perisic Quinto de España lo votó Laporte, lo pegó en el travesaño Sexto cobro de Croacia, Petrovic y se lo marcó otra vez, perdón, se lo tapó otra vez Simón Y el definitivo lo marcó Carvajal para que España sea el campeón Y pues enhorabuena tío, se lo celebramos con champán y todo lo que sea necesario Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad Chao ¡Gracias! ¡Gracias!